El licenciado Tony Sierra, quien preside una de las comisiones creadas para traspasar la dirección del recinto San Francisco de Mancorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, explica el proceso de la entrega de las informaciones del lugar de la gestión saliente. Debo decir que el proceso se llevó a cabo sin traumas. Desde el principio tuvimos una comunicación muy fluida. La dirección designó a la maestra Lourdes Santiago para que nos suministrara esas informaciones y realmente nos las suministraron. Ahora, nosotros entendíamos un procedimiento diferente. Pensábamos que ante la experiencia de otras, traspaso de mando en alguna otra institución sería que en reuniones sucesivas íbamos a ir valorando la documentación. No fue así. Se esperó hasta el último día, hasta el día ya de la toma de posesión del maestro Medina. Minutos antes de esa toma de posesión se entregaron todos los documentos. Eso hace que nosotros recibiéramos los documentos, pero sin la, digamos, el cotejo, sin la verificación individual de esas informaciones. Eso fue reciente. Todavía estamos en la valoración de esas informaciones. Hay algunas distorsiones entre lo que ha salido en la prensa y lo que es la real condición, sobre todo en términos financieros de la institución. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.